bueno pues hola a todos esta es la continuación del vídeo que os prometí hace unas semanas y que he tardado bastante en grabar porque he tenido mucho trabajo mucho lío y no he podido grabarlo antes ya lo he editado y aquí lo enseño entonces vamos a ver pues en esta primera parte hay como 50 monedas aproximadamente y claro las que os muestro y las que sale benjamín diciendo sí o no son las que si me faltan y no pues no me faltan las tengo y dan nada a utilizarse como intercambio vale entonces nada ya tenéis aquí el vídeo que os dije y espero que os guste también tengo que comentaros que voy a hacer una especie de retos intentando completar épocas de monedas mundial ya he hecho una encuesta en la que he puesto cuatro países de cuatro continentes distintos para que votéis os dejaré el enlace de la votación en comentarios y elijáis y elijáis el el país que bueno que queréis que que completemos o complete yo o si os queréis unir pues completarlo también vosotros sin más pues bueno podemos ir mirando todas las monedas que ya tenéis aquí en el vídeo también podéis comentar a ver qué os parece lo del reto si lo queréis también cumplir vosotros y el día la votación va a estar hasta el día 14 el último día que dejaré lo de la votación va a ser de 14 entonces ahí ya será cuando mire miremos a ver o mire qué 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 país es el que qué 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 entonces son dos monedas diferentes eso añade pues una dificultad también lo que sí que no van a entrar van a ser monedas que sean tengan aleaciones o de plata o sea por dificultad, por economía porque no, sería muy difícil y muy complicado más adelante a lo mejor, bueno, alguna que no sea muy complicada se puede intentar pero estas primeras para probar a ver que tal funciona pues solamente van a ser de monedas de circulación ni conmemorativas ni nada así solamente de circulación os repito que os dejaré el enlace a la votación abajo en el comentario para que el que quiera pues vote por el país y por el periodo que hemos colocado ahí nada, sin más pues aquí vemos a Benjamín que va diciendo cual moneda sí o no de todas formas, aunque vaya hablando ya de este vídeo luego cuando termine de revisar, de pasarlo claro tuve que revisar una a una porque hay monedas que también se escapan mirar así no es lo mismo que luego coger una a una y mirarla bien por ejemplo pues no sé en este regalo pues fue eso un regalo de un paquete de un kilo de monedas que salieron como doscientas y pico de monedas lo que el vídeo que hice que si duraba como una hora y saliera doscientas y pico lo he dividido en varias secciones porque si no se haría muy pesado ya no sé si será muy pesado hacerlo este que dura cerca de doce minutos pero bueno yo supongo que si te gusta ver monedas y ver si hay alguna que a lo mejor pues te falta o tiene alguna cosa quizá pues mira esta no la tengo y bueno a quien le gustan las monedas no le pone pegas hay muchas monedas y ya tengo entonces muchas van a pasar a al intercambio en la página de ucoin si tenéis perfil en ucoin me podéis encontrar tengo también puesto el enlace de mi perfil aquí en youtube por si os interesa hacer algún intercambio o cualquier cosa bueno pues por ahí podéis contactarme y ver que monedas tengo y bueno y como es mi colección también en el momento público cuando termine todo el vídeo no este sino las partes porque yo creo que lo voy a hacer como va a salir como en cuatro partes olvidé a ver que o sea que me ha padecido el lote este de un kilo de monedas que hasta ahora yo nunca había comprado porque no yo pensaba que bueno tampoco sería muy interesante me ha tenido entretenido muchos días muchos muchos días es un regalo que no es un regalo que dura un día o sea ha durado días días y aún y aún duro aún duro porque aún tengo que fotografiar las monedas o sea que tengo ahí un trabajo importante sobre todo no olvides suscribiros poco a poco se va se va añadiendo algún suscriptor o sea que yo tampoco lo hago para llegar a ser un youtube profesional sino que bueno me gusta grabar lo que recibo de monedas porque como recuerdo que siempre lo tengo y bueno si alguna persona que me interesa mejor o sea no por ejemplo esta italiana KM 95.1 porque existe una KM 95.2 porque son de diferentes con diferentes tamaños de cabeza entonces hay ahí una forma de buscar otra 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 variante que además es reconocida o sea no no 括 hay algunas que están un poco manchadas pero bueno, la mayoría salieron bastante bien Repetidas, no mucho Volver a ver todas las monedas que recibe Interesante Esta primera parte está a punto de terminar Y aproximadamente 50 y algo de monedas Y bueno, alguna cosita ha salido Interesante Sobre todo, bueno, si os gusta el contenido Si queréis que siga adelante, pues Y no os importa, pues suscribiros Gracias a todos Gracias por ver el video